Bien, 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 focus, go! Bien, bien, focus, go! Buena! Bien, focus, go! Buena! Focus, go! Buena! Sienta, atrás, focus, go! Buena! Atrás, focus, go! Buena! Atrás, focus, go! Atrás, focus, go! Buena! Buena! Focus, focus, go! Buena! Sienta, atrás, atrás! Atrás! Focus, focus, go! Buena! 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 Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!